Antes nuestros abuelos creían que cuando uno muere, dependiendo en qué creías, de repente eres conectado con los achavacas, con los cerros, con las culebras, entonces uno muere, nuestra alma se convierte en un animal, nuestro alma puede convertirse en un cerro o en una lupuna, un árbol gigante. Ha sido en 1950, nuestros abuelos murieron, ¿por qué? Porque ha habido epidemia de la viruela. Murieron por lo menos 20.000 o 15.000 nativos, por lo menos han quedado 1.000, ahorita no llegamos ni a 600 ni a 300 nativos. Siento que podríamos desaparecer, ¿no? Y esa es la preocupación. Algo de 13 comuneros hablarían la lengua, ¿no? Al principio era una comunidad súper complicada porque solo quedaban 10 familias que estaban dentro de la comunidad y reunirlas a todas y comenzar a sentar, a planificar, a pensar en el futuro era bastante complicado y la participación de las mujeres y de los más jóvenes también era bastante limitada. Bueno, la comunidad aproximadamente tiene 43 años formado como persona jurídica, pero la concesión tenemos hace 8 años, ¿no? que formalizamos, pero más antes la comunidad siempre hemos estado, o sea que tratando de ampliar nuestro territorio, ¿no? Y mucha gente también, los polonos nos decían que para qué quieren ustedes territorio, ¿no? Pero la comunidad no piensa en ese sentido, sino que en el sentido de que hay que conservar la naturaleza, porque anteriormente la comunidad vivía de la caza y pesca. El territorio para nosotros es lo que nos brinda la naturaleza, es nuestro mercado, ¿no? Es nuestra farmacia, entonces es completo. Queremos lograr, ¿no? Ser fuertes como antes y cuidar las tierras de nuestros antepasados que nos han heredado, ¿no? Representa una esperanza para la humanidad, porque nos muestra con claridad de que sí son posibles los cambios. Una comunidad que estaba destinada a desaparecer renace en la actualidad a través del impulso de sus ancianos y de los pobladores más jóvenes. Antiguamente, en nuestras reuniones principalmente, se hablaba siempre el tema de lo que es extracción maderera, pero actualmente, o sea, las discusiones ya no son de madera, gracias a Dios. Ha suplido de alguna manera la actividad turística y definitivamente es un buen apoyo, ¿no?